Atención porque la mañana de hoy un hombre identificado como Álvaro Alejandro Gómez de 38 años se suicidó bajo la modalidad de ahorcamiento en la urbanización Rafael Escalona de Valledupar. Según un familiar de la víctima, este padecía problemas psiquiátricos. Un hombre con problemas psiquiátricos se suicidó este viernes al interior de su vivienda ubicada en el barrio Rafael Escalona. Se trata de Álvaro Alejandro Gómez, quien fue hallado suspendido de una cuerda en una de las habitaciones de la residencia donde vivía con varios familiares. Pese a que sus seres queridos intentaron auxiliarlo, al examinarlo se percataron que no tenía signos vitales. De inmediato rompieron en llanto y alertaron a las autoridades quienes hicieron presencia en la zona. Acordonaron el sitio y posteriormente llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad. Se conoció de manera extraoficial que la víctima en los últimos días de su vida se notó triste y decaído, pero sus parientes jamás se imaginaron su triste desenlace. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.